de 2004 2013 compárame estos tres anillos de esta serie mundial 2004 y 2003 increíble mi hermano, increíble, tu sabes que esto es lo único que uno se lleva en la vida y el apoyo de la gente a mi país, mano, yo te voy a decir la verdad ya es que salen los mejores peloteros de esta vaina, y por eso es que estamos aquí representándolo, porque son la gente más dura en esto gracias a ellos por el apoyo y nos vemos ya pronto ¿qué significa el premio jugador valioso de tus logros que he conseguido ¿qué significa el premio jugador más valioso de una serie mundial? es un honor para mi ¿qué significa que hicimos lo que tenemos que hacer a la hora de resolver? gracias a Dios, tú sabes que te pasaste 18 veces, 24 turnos récord de la serie mundial y el pasaste récord hoy de Barry Ponce y Bacto Pujol con 3 traficas intencionales en un partido de serie mundial y hoy tú pensaste que en el último día no quisieron ficharte hoy tú late, como dicen aquí demasiado tarde, el año estaba hecho ya adicional al tablao tuyo el de tu compañero ¿qué aspecto del juego y con tu compañero tú puedes valorar en este momento este serie mundial 2016? el equipo entero el equipo entero aquí este equipo siempre vino alguien hizo el daño para otro ganar el juego no fue nada malo a B-Olti si, yo me voy a ganar el MVP pero yo no piché yo no jugué defensa yo no digo que jugué defensa sí, jugué defensa sí, corríte bien también sí, corrí ahí pero esto fue un equipo un trabajo conjunto y por eso estamos aquí hoy ¿quién te lo dedica este tercero niño de campeón? lo dedico a mi mami a la vieja mía que el padre descanse donde quiera que esté ella sabe que todo este logro se lo debo a ella a mi papá que por ahí anda que ese día se ha pasado conmigo ya duro mi familia y estos fanáticos ayer en el patio se meten manos conmigo todo el tiempo y me apoyan y donde quiera que estoy están conmigo siempre la buena y la mala lo quiero mucho eso va para ustedes también otro riesgo para ti primer dominicano con tres niños de campeón ¿qué te parece? mala mía no, buena es tuya un saludo al pueblo dominicano esta serie mundial celebrando de aquí Boston un saludo a todos mi gente allá en el patio lo quiero de aquí mira, es que yo lo llevo a ustedes Platano Power y vean esta vaina ganamos la serie mundial y ganamos el clásico ya y baby tú vas a decir Julia de Gozo campeón campeón de serie mundial vamos una, dos y tres Julia de Gozo welcome campeón de mundiales ya ha y y y y y y y